Todo pecado se perdonará Pero el pecado contra el Espíritu Santo no se perdonará ni en esta vida ni en la otra ¿Qué es por tanto el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado contra el Espíritu Santo es atribuir al demonio lo que es de Dios Atribuir a Dios lo que es del demonio Dicho de otra manera, decir que está bien lo que está mal Decir que está mal lo que está bien Decir que el pecado es virtud y la virtud es pecado Porque uno puede haberse divorciado tres veces Pero si arrepentido de ese pecado se confiesa y cambia de vida, se le perdonará Si va diciendo que el divorcio es un progreso Ese pecado no se perdonará ni en esta vida ni en la otra Uno puede haber abortado pero si arrepentido de ese pecado se confiesa, se le perdonará Pero si va diciendo que el aborto es un derecho, está pecando contra el Espíritu Santo y eso no se perdona ni en esta vida ni en la otra Puedo hasta haber matado a mi abuelo con la eutanasia pero si arrepentido de ese pecado me confieso y hago penitencia, se me perdonará Pero si voy diciendo que encima le hice un favor o que era por compasión Entonces estoy pecando contra el Espíritu Santo Uno puede ser hasta homosexual pero si arrepentido de ese pecado se confiesa, se le perdonará Pero si va diciendo que es una opción como cualquier otra entonces ese pecado Ni en esta vida ni en la otra se perdona Porque es precisamente ese el pecado más grave Cuando uno dice que el pecado es una opción, es un derecho, es un progreso, es una virtud Se hace absolutamente incapaz de arrepentimiento y por tanto de recibir el perdón de Dios Y que nadie piense que ese pecado es de los demás Es tan fácil en el mundo en el que vivimos pecar así